Bueno, hemos concluido hoy esta reunión aquí en Argelia en compañía del alcalde del municipio con el secretario de gobierno del Cauca en compañía del señor ministro de la defensa, del alto comisionado para la paz y de toda la cúpula militar y también del director encargado de la UARIF y de la directora del ICBF y el director de la Unidad Nacional de Protección. Hoy hemos escuchado a la comunidad, hemos escuchado a la defensoría del pueblo, hemos escuchado también a la personería frente a los temas que preocupan en el municipio de Argelia. En primera medida hemos atendido la situación de desplazamiento a través de la UARIF en coordinación con la alcaldía, en donde se están haciendo entrega de los kits de aseo, de los kits de alimentación y además donde se está adelantando el Consejo de Justicia Transicional que podrá dar el censo definitivo de personas que requieren esa asistencia humanitaria. Por el otro lado, hemos manifestado aquí en conjunto con el señor alcalde y además resaltando la inversión que trae el Plan Social del Cauca liderado por el alto comisionado para la paz, en donde se han hecho anuncios por proyectos de más de 7 mil millones de pesos para el municipio de Argelia, lo que se suma a los más de 24 mil millones de pesos que está ejecutando y ha ejecutado el gobierno nacional en lo que va del ocurrido del gobierno del presidente Duque. También dejamos clara la construcción del camp municipal, en donde los concejales podrán tener un espacio para sesionar digno, que además promueva la institucionalidad. Y también anunciamos un nuevo sacudete al parque para el municipio de Argelia, aquí en el casco urbano, sumado ya a las inversiones del Plan Social del Cauca. Señor ministro de la Defensa, comunicará los temas en avances en materia de seguridad. Hoy, como conclusión de esta reunión, queda muy importante un compromiso con el alcalde, con toda la comunidad de Argelia, que nuestra fuerza pública, el ejército y la policía están presentes, seguirán presentes e incrementarán su actividad aquí, de modo que se cumplan tres propósitos. Primero, que aquellas personas desplazadas puedan retornar, sobre todo, al corregimiento del plateado. Segundo, avanzar, por supuesto, en el ejercicio de desmantelar esas dos bandas, la ELN y disidencias de la FARC, que han afectado la tranquilidad del corregimiento del plateado del municipio de Argelia. Contra ellas, por supuesto, estamos dirigiendo procesos de judicialización y garantía de desmantelamiento, de modo que la comunidad pueda vivir tranquila. Y lo tercero, por supuesto, en acciones que nos ha solicitado la Defensoría del Pueblo, y particularmente la comunidad, un inicio de un proceso desminado por parte de nuestro ejército, de modo que puedan retornar tranquilos, y adicionalmente la búsqueda de aquellos reclutadores de niños que en el corregimiento del plateado están buscando robarles sus sueños hacia el futuro. El ejército, la policía, nuestros soldados están aquí presentes, y por supuesto, dar garantías de seguridad es la prioridad. Aquí el mensaje, el mensaje aquí es claro. Hay inversión social, hay inversión por parte del Gobierno Nacional, hay inversión por parte de la Alcaldía, pero además hay un compromiso de todos, de sacar adelante Argelia, recuperar la seguridad, pero sobre todo enfrentar con toda la contundencia y con toda la determinación a estos grupos ilegales que pretenden sembrar el miedo. Las FARC y el ELN, responsables del desplazamiento, responsables de la inseguridad, y por eso ante ello solamente combatirlos, pero además también traer inversión importante a este municipio.